esta bonito, este pueblo esta mas bonito el rio verdad? en el verano se pone bien bonito en el verano si venmo venmo tengo que estar presente a ver esto perdon ya llego la de oh que rico ayutla que dice que es de ayutla pues soy de ayutla ah ya viste su por ahi pasamos el otro dia verta tenemos ya 15 dias aqui a cual otro dia? el año pasado el otro dia hable con ella asi son todos los de Jalisco ya casi somos dice que el otro dia dice que el año pasado y ella se acuerda habla con ella nos esta dejando mal ya y luego dice que venia de argentina de donde? no, empezamos desde a ah, si, nos vamos a ir a ohio a olafomas asi medio, como que averiguamos de todo un poquito, sabemos antes de meternos a un hogar averiguamos quien trabaja como se llama quien paga impuestos a ver yo pago impuestos tenemos a la bruja mayor oye, dígale, de pendeja pago oye, de pendeja oye, de pendeja no estamos hablando de la señal estamos conectando las ampinitas yo no pago impuestos yo no pago impuestos, ¿para qué vengo? el brujo ahí hombre, ¿qué voy a pagar? dijo la señora de pendeja no se escondan del impuesto no se escondan del impuesto ¿cómo lo vas a pagar? no, ya no digo nada porque si no me eres capaz de quitar el plato déjame a cabo primero disfrutando el comida muchas gracias gracias doña Estela ahorita le seguimos así son todos los de Jalisco o nomás los de Ayutla son todos no, no hay entejo don pion no, no hay entejo don pion no, no hay entejo no hay entejo hay entejo mira, la mala tortilla oh, no hay entejo ah, uno es mío ratitas, mira es tortilla para nosotros dos, este yo pedí ideas aquí está, aquí hay tortillas Esas creo que son de usted Garina para usted Es muy claro Hay tostadas Nos las llevamos La vamos a cobrar Es real Chiquito